La Conce viene y cierra el Carnaval del Burrión. Así es, y pero mira qué manera. Anoche tuvimos más o menos en el Carrizo casi unas 35 mil personas bailando, gozando la música de la Conce. Y hoy casi casi al parejo. Ok. Qué bonito. Profe, ¿ya se van a cansar las razas? ¿Ya se cansaron? ¿Tienen violín? ¿Tienen violín? Dale violín, dale violín. ¿Están pidiendo el perrito bailarín? ¿Están pidiendo la borrachera también? Son varias, todas van a salir. Pues que venga el rey de violín. Es como el moro yo. La tremendísima cumbia. La cumbia más cumbia. ¡Vamos a ver cómo andan! ¡El grito! ¡El grito de todas las mujeres! ¡El chifrito de todos los hombres! ¡El chifrito de todos los hombres! ¡El chifrito de todos los hombres! ¡Cuando los perros lloran y ladran! ¡Es que la cumbia ya quiere bailar! ¡Este es mi cumbia, cumbia, macabra! ¡Cumbia que todos quiere bailar! ¡Este es mi cumbia, cumbia que todos quiere bailar! ¡Este es mi cumbia, cumbia, macabra! ¡Y porque las feas no vinieron! ¡El grito de todas las mujeres bonitas! ¡El chifrito de todos los hombres trabajadores! ¡Este es mi cumbia, cumbia, macabra! 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 ¡Este es mi cumbia, cumbia que todos quieren bailar! ¡Este es mi cumbia, 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 las mujeres que no tienen ningún compromiso el chiflito de todos los hombres que vinieron a ver que agarran ¡Ándale! ¡La cumbia macabra! Y continuamos con el rey del violín ¡Allá va! ¡El perrito bailarín! Ya llegó el perro a bailarín ¡Bailen en la cumbia! ¡Dévense así! ¡Aquí está el perro a bailarín! ¡Seguera la lengua y vuelve así! ¡A ver si saben bailarín! ¡A ver si saben bailarín! ¡Sí saben! ¡A ver si saben bailarín! ¡Seguera la lengua y vuelve así! ¡Seguera la lengua y vuelve así! Ya llegó el perro a bailarín ¡Bailen en la cumbia y vuelve así! ¡Aquí está el perro a bailarín! ¡Esta es mi familia para mí! ¡A ver si sabe bailarín! ¡A ver si sale bailarín! ¡A ver, a ver! Los calambres ¡Dínelo, dínelo! ¡Dínelo, dínelo! ¡Dínelo, dínelo! ¡Dínelo, dínelo! ¡Dínelo, dínelo! ¡Vamos! Ahí les hemos entregado el perrito bailarín, la concentración.